Cartagena tuvo un gran reto cuando estalló la pandemia y cuando se decretó el estado de alarma. Y gracias a la ola de solidaridad que tuvimos por parte de todas las personas en general, de manera anónima, por parte de las empresas, de voluntarios y de todos los efectivos que colaboraron desde el primer momento, y yo aquí quiero hacer un guiño muy especial a los trabajadores sociales, de servicios sociales del Ayuntamiento de Cartagena, a Protección Civil, con José y con todos los voluntarios, a la magnífica red de entidades sociales que tiene Cartagena, que es la mejor red de entidades sociales de toda la región, lo siento, pero es así, es así, que fue capaz de, a tan solo unas horas, de decretarse el estado de alarma, poner en marcha un dispositivo de emergencia social, lo habilitamos en Museo de Guimbarda, hicimos el centro logístico y de atender todas las necesidades, en un momento, acordaros, en los que nada más que teníamos miedo, dudas, inquietudes, había pánico por afrontar esta situación sin vacunas, mucho miedo. Y yo creo que esa fue la clave del éxito, trabajar en red con los mejores, ponernos en sus manos y simplemente no generar problemas, darles todo lo que los profesionales pedían para que tuviéramos la mejor respuesta para todos los ciudadanos de Cartagena. Bueno, hay muchos motivos por los que celebrar la vida, ¿no? Uno lo puede celebrar, lógicamente, porque cada día vivir esta experiencia y con todo lo que vemos, ¿no?, que nos afecta y que nos influye con la que está cayendo en el mundo, ¿no?, con las guerras y con todo lo que... En fin, uno se levanta y dice, si en el fondo somos afortunados. Y eso, fíjate que llevamos una legislatura de crisis, ¿no?, aquí, por lo menos en Cartagena y en el resto de la región, además de la pandemia, pues hemos tenido danas, hemos tenido la crisis del Mar Menor, hemos tenido la crisis de suministros, de transportes, ahora la crisis con la guerra de Ucrania. Y es verdad que todos los días, pues, a uno le cuesta, ¿no?, tirar del carro porque ya es una merma y un cansancio. Pero, efectivamente, bueno, hay que encontrar siempre la convicción, el porqué, lo que te motiva. Luego, creo que es muy importante ponernos en manos, insisto, de los profesionales que también en este año, con este cuarto congreso que se celebra en Cartagena, habéis querido rendir homenaje a los héroes de la pandemia porque no se lo hemos todavía dicho lo suficiente. Durante la pandemia, sí, pero posteriormente hay que decirlo. Y creo que hay que cuidar mucho a los que nos cuidan. Yo todos los días, claro, por mi responsabilidad, digo, es tu vocación, te merece la pena, es necesario, ¿verdad?, que haya al frente de las instituciones políticos que quieran sumar, que quieran colaborar, que quieran entenderse, que quieran dialogar, que quieran resolver los problemas, que quieran estar a la altura de las circunstancias. Y estando bien nosotros, damos una mejor respuesta y un mejor servicio a los ciudadanos. Así que todos los días intento cargarme la batería con mi familia, poquitos ratos, pero los ratos que tengo son de calidad, con mi hija, que me la como a besos todos los días, que tiene 10 años y yo me la como a boca, ahora ya se deja poco, cada vez imagino que se dejará menos. Y, por supuesto, con el equipo que me rodea. Ahora, insisto, y ya sé que puedo pecar en ser pesada. En el equipo de personas que normalmente no las veis, porque yo doy la cara por ellas, pero que sin ellas ese trabajo sería imposible. Y me vais a permitir que lo haga, a todas las caras no las veo, pero me vais a permitir que lo haga con con Bea Jurado, que es la Coordinadora de Servicios Sociales, con José, que es el Jefe de Protección Civil, y con todos los presidentes de Banco de Alimentos, de la Huertecica, de Sena, de Cáritas, de Cruz Roja, de Hospital, de la Hospitalidad, de... ahora me voy a dejar a alguien, a que seáis seguro. ¿Más, Bea? Dilo, dilo. Claro, ya lo he dicho, ¿no? La Huertecica, que en ese momento fue fundamental. De verdad, de todas las entidades que estáis aquí hoy participando en este Congreso y que seguís ayudándonos a diario a afrontar estas consecuencias sociales y económicas de la pandemia, porque la gente lo necesita y se lo merece. Muchas gracias, Noelia. Muchas gracias, Noelia. Bueno, espero no haberos soltado mucho rollo. Gracias.